La Habana y Moscú continúan afianzando sus lazos a niveles nunca antes vistos desde la caída de la Unión Soviética. El ministro del Interior de Cuba, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, se encuentra en la capital rusa para participar en una ondécima conferencia internacional de altos representantes para asuntos de seguridad. Allí se reunió con el general Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad en Rusia, en el mes de marzo. Patrushev visitó Cuba y se reunió con el dictador Raúl Castro, así como con Álvarez Casas y la cúpula del Minit.